Bueno, también me voy a referir a dos temas específicos. Uno, el primero, a los cedros tan mentados del bulevar, que, bueno, el Ejecutivo acaba de presentar una nota solicitando al Consejo Deliberante que se expida. Recién le escuchaba a Viviana, a la concejal Montiveller, mencionar que no conoce de árboles. Y yo le diría, no tenés por qué conocer, Viviana, y el problema no se trata de saber o conocer de árboles, de arquitectura, de urbanismo. En este caso lo que se trata primero es de respetar la ley. Lo vuelvo a recalcar, creo que no se entiende. En parte la respuesta nuestra desde el Consejo Deliberante va a apuntar a eso, ¿no? Le vamos a solicitar al Departamento Ejecutivo que cumpla con la Ley Provincial 12.276 y que encauce todas las intervenciones que tenga proyectadas en el arbolado en el marco del plan regulador. Va el marco del plan regulador, tal como está previsto en la Ley Provincial. La ley, este municipio, esta ley, adhirió mediante ordenanza, no recuerdo el número, en el 2015. Y a la fecha todavía no ha sido instrumentada. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Estamos discutiendo si tiene que ser podarse las raíces, si no se tiene que hacer. Hay una ley, tiene un marco donde se cumple esa ley. Después discutimos si es esta la especie, si conviene, si conviene poner un hormigón. Pero ese soporte resulta fundamental para no continuar realizando intervenciones arbitrarias, las podas, las talas, la plaza, el boulevard de las carretas en Sierra de la Ventana, sin avales, sin firma de un profesional colegiado, como pide la ley, sin un área específica a nivel municipal, sin asignarle un presupuesto al área, sin el plan regulador, presente en el plan regulador, armen el plan regulador, en ese marco se puede trabajar. Después es muy factible que se puedan sacar los pinos, sí es factible que se puedan sacar, pero en ese marco, se tiene que trabajar en ese marco. Sin participación del Consejo de Arbolado, ¿por qué no participa el Consejo? Porque el Consejo de Arbolado y las comisiones de Arbolado locales se hacen para trabajar en el marco de la ley. Es la ley la que prevé eso. Si no estamos cumpliendo con la ley, ¿cómo vamos a legitimar algo desde afuera de la ley? Una cosa, creo que no se llega a entender, lo hemos hablado tantas veces ya, pero bueno, parece oído sordo esto, las reglas son previas al juego, siempre son previas, son pautas que uno tiene y adopta y que decimos, bueno, las vamos a respetar, para eso partimos. Seríamos cómplices nosotros aceptando un debate por fuera del cumplimiento de la ley. ¿Se entiende a dónde queremos ir? Estaríamos legitimando ese accionar, entrando en ese juego estamos legitimando ese accionar. Hagámoslo en el marco de la ley. La ley la puede aplicar o no aplicar. La adhesión no es selectivamente temporal, o sea, no puede ser hoy, martes aplico la ley, el viernes ya no. Y el Consejo, vuelvo a reiterar, de Arbolado se reúne en el marco de la ley y lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, la ley que tiene una serie de pasos que se deben cumplir, entre eso el plan regulador, todo esto que enumeramos, que haya un profesional con firma colegiada, que haya un área específica y que nunca se instrumentó, nunca se cumple. ¿Figura en el presupuesto el área nuestra y tiene asignado el área de Arbolado Urbano? No, no figura. Le podés poner el nombre que quieras, le podés poner el presupuesto que quieras, pero lo tenés que hacer, así te lo pauta la ley. Si no lo cumplimos estamos hablando de otro juego. ¿Figura en el presupuesto que quieras?